Los útiles escolares, los uniformes y demás requerimientos que piden docentes en este regreso a clases no pueden consignarse a ser comprados dentro de las escuelas o con una empresa en específico. De ser así, deben ser denunciados ante la Oficina de la Defensa del Consumidor de la región sureste. No pueden obligar a los padres de familia a hacer las compras dentro del establecimiento. Lo que sí es, se manda la propuesta del material o los libros que se tienen que usar durante ese ciclo escolar más no obligarlos a comprar en determinado lugar o con cierto proveedor. Además, tampoco pueden obligar a que el alumnado, vista con uniformes nuevos, así lo explicó. Lo que tienen que hacer los colegios o las escuelas particulares es presentar, obviamente, antes de iniciar los cursos, los montos totales a pagar, los nuevos costos de las colegiaturas, qué es lo que va a cubrir esos costos y, sobre todo, tampoco pueden obligar a los padres a que compren nuevos uniformes. Si están en buen estado, pueden volver a utilizarlo. No obstante, siempre cumpliendo y respetando el reglamento interno de cada colegio. Agregó que los comercios que se dedican a la venta de útiles escolares de todo Chiapas están siendo objeto de visitas para verificar que sus ofertas coinciden con lo que ofrecen. Todos los establecimientos que estén comercializando entran para monitoreo y revisión. Estamos, al final de cuentas, atendiendo todas las denuncias y colocando precedores y haciendo visitas a los diferentes establecimientos de comercio. Si un establecimiento está comercializando es porque también ya pasó por otras autoridades para la previa remisión y la autorización para la comercialización. Puntualizó que la Oficina de la Defensa del Consumidor se encarga de proteger y defender los derechos de los consumidores, en tanto que la ciudadanía debe ser responsable de saber dónde comprar. Como padres, como consumidores, tenemos la responsabilidad de saber en dónde comprar, cuánto comprar y con quién. Debemos ser cuidadosos, que nos llevamos a casa, debemos estar informados, poder conocer nuestros derechos. Por eso nos invitamos a cualquier situación que se pudiese llegar a presentar, a estar aquí en la Profejo, a acudir para poderles dar la atención, la asesoría que se debiera requerir. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.